Bueno, la presencia de, a mi juicio, uno de los mejores jugadores que tuvo hoy la tarde, Gastón Núñez, realmente te felicitamos porque hiciste un buen partido de Gastón. Bueno, sí, se me están dando las cosas de a poco, partido difícil, un equipo muy duro ellos, bueno, ellos también, y bueno, es un lindo partido para la gente también. ¿Qué sensación Gastón, siéndote de vuelta a Tandil después de este partido? Y bueno, se rescató un punto sobre el final, cosa que veníamos a buscar, eran tres puntos, pero bueno, te voy a tratar de no perder en este partido también, no tenés que perder. Y bueno, venimos a buscar eso y nos vamos conforme, porque se dejó toda una cancha con nueve hombres, y bueno, ahora hay que esperar, que esté con un rival difícil como es Caleta Marlano. Qué golazo segundo, ¿eh? Contale, a la audiencia, ¿cómo lo hiciste? Bueno, en gancho para el medio, y bueno, yo lo he visto ya varias veces al arquero que tiene la tendencia de dejar adelantado, y bueno, las pelotas, estaba medio hablando, le pegué y le hice un chesagueo, me parece, al arquero, y le pasa entre las manos. ¿Conforme Gastón con estos dos partidos? Sí, muy conforme, es un equipo nuevo, recién hace un mes, que nos conocemos casi todos los jugadores, y bueno, se ha armado un lindo grupo, y espero que, como te puedo decir, que la segunda rueda nos ha mejorado en algunos resultados y poder clasificar. ¿Hay equipo que conoces de Villa Guilherme o venís de otro día? No, no, Villa Guilherme. ¿Sos de Villa Guilherme? Sí, sí. Bueno, buen retorno Gastón. Bueno, gracias. Gastón Núñez, de la figura de esta tarde.